Sergio Sistak Marina es historiador, arqueólogo e investigador. Se ha formado en la Universidad de Zaragoza y se especializó en ciencias de la antigüedad. Ha realizado diversos trabajos académicos, siempre centrados en la historia del Antiguo Oriente. Además, ha colaborado en varios proyectos arqueológicos realizados en Aragón. A su vez, es miembro del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Desde 2015 ha participado en las excavaciones arqueológicas que esta institución lleva a cabo anualmente en la tumba número 28 de la necrópolis de Asasif, Lusor. En el marco del proyecto Visir Amenhotep-Ui, actualmente continúa su formación como investigador y egiptólogo mediante la realización de su tesis doctoral que se la dirige en la Universidad de Málaga porque imagino que en Zaragoza no habrá departamento de egiptología. Y como lo que queremos es escuchar a Sergio, tienes la palabra. Si no es importante, me acuerdo de que es más, a menos de un sentido. Y bueno, lo primero de todo, muchas gracias al Instituto de Estudios Altaragoneses por haberme invitado a participar en este estudio de conferencias de jóvenes investigadores y poder contar un poquito cómo es mi experiencia de trabajo en Egipto. Y tampoco solo eso, sino ver cómo un chaval de Huesca es apasionado por la historia antigua y la arqueología, cómo de repente se encuentra que puede viajar a una de las escuelas de la arqueología y trabajar en un contexto tan mágico como es el dibujito. Como han dicho, me llamo Sergio Sistat y soy un joven nacido y viredo aquí en Huesca que desde muy pequeño he sentido un gran atracción por todo aquello relacionado con el ámbito de la historia. Por así decirlo, recuerdo que desde muy pequeño me gustaban las películas basadas en hechos o personajes históricos o leer novelas sobre todo históricas, aventuras, intrigas y, por qué no decirlo, porque siento de la generación que soy, del 92, también desde muy pequeño he podido jugar a videojuegos, no que estaban ambientados en distintas épocas históricas y me permitían un poco, digamos, incluirme en estos periodos y vivir aventuras en algunos personajes, como puede ser al que puede suceder en una película o leer un libro. Y para todos aquellos que no conocéis muy bien que es el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto para el que pertenezco, simplemente deciros ahora que esta es una institución científica que desde el año 2000 lleva realizando distintos proyectos arqueológicos en Egipto, ¿no? Y digamos que la principal labor que tiene este Instituto es la de fomentar la apertura de la Egiptología a todos aquellos jóvenes estudiantes o profesionales o incluso personas de otros ámbitos pero que tienen en común el interés por el estudio de la historia de esta cultura, ¿no? Y esto lo consiguen con la organización de distintos cursos, de Historia de Egipto a todos los niveles, de cursos de iniciación a la escritura feroglífica, distintas exposiciones, visitas a museos, etc. Pero, vamos, digamos por lo que más se conoce también a esta institución es porque desde el año 2009 llevan a cabo el proyecto arqueológico Visida a Menjotel, ¿qué consiste este proyecto? Pues se encarga de la excavación y restauración de una tumba de la necrópolis tebana, el Luxor, ¿no? De, perdón, de ciencias, un importante visite en la dinastía 18, ¿no? Para una menjotel tercera. Y, ¿por qué es importante esta tumba? Pues resulta que los hallazgos nos están permitiendo no solo saber qué pasó en aquel periodo concreto de Historia de Egipto, ¿no? Muy interesante, sino que además nos permiten, los hallazgos que encontramos, permiten conocer mucho más acerca de cómo era su mentalidad religiosa en los antiguos egipcios y cómo actuaba, digamos, con respecto a sus creencias sobre más allá y la muerte, ya que tenemos constancia de que en esa tumba ha habido actividad ritual funeraria desde la época de este visir, estaríamos hablando de un 1350 a.C. hasta muchos siglos atrás, ¿no? Que nos guiamos hasta la época grecorromana, siglo II, siglo III, después de Cristo. Entonces, un poco mi objetivo hoy, ¿no? Es que pasemos un trato agradable, sobre todo, y que vamos un poco, pues como un chaval aquí de Huesca, acaba, digamos, trabajando en un proyecto de esta envergadura en Egipto y viendo también, por qué no, cuáles son las particularidades de trabajar en Egipto y con respecto a otros yacineros aquí en España y aprender un poquito acerca de la historia de estos, digamos, de esta antigua civilización, ¿no? Como, sobre todo, desde el punto de vista más del mundo funerario. Y también me gustaría contaros ciertas cosas que es verdad que no se ven si no estás dentro de una excavación, ¿no? Como puede ser, ¿qué hacemos fuera del yacimiento? No todo va a ser excavado. Y para empezar, sí que me gustaría dedicarme unos pequeños minutos a contaros un poco quién soy, ¿no? Yo, como he dicho, nací aquí en Huesca y desde joven quería, bueno, más joven, quería ser arqueólogo. Entonces yo en el 2010 acabé el instituto, aquí en Ramón y Cajal, y me informé qué era lo que tenía que hacer para ser arqueólogo. Entonces, hablando con un profesor de la Universidad de Zaragoza, que tuve suerte de conocer, me dijo que me metiese a la carrera de Historia, pues todo arqueólogo tiene que saber interpretar lo que estaba, ¿no? Y saber qué es lo que estaba haciendo, y que desde un cierto momento sí que cruzase las asignaturas de arqueología y desde el primer verano intentase ya acudir a alguna excavación para ver cómo era eso de trabajar como arqueólogo. Le hice el caso y ya en el 2011 pude participar ese mismo verano en un yacimiento romano, en Bilbis, en la de Ayud, y comprobé de primera mano qué era el trabajo de arqueólogo. La verdad que me encantó y tuve claro que quería dedicarme a eso. Entonces a partir de ese verano ya, siempre que pude, intenté trabajar en otros yacimientos, ¿no?, de distintas épocas, también he trabajado en yacimientos de época medieval, porque de todo yacimiento y de todas las excavaciones aprendió algo nuevo. No es lo mismo excavar en un yacimiento rehistórico que, por ejemplo, en uno de poca distancia. ¿Qué sucede? Pues que en 2014, tras cuatro años de carrera, digamos que se acaba el suelo debajo de los pies y tienes que tomar una decisión. Y yo vi que lo que más me interesaba, a raíz de la elaboración del trabajo final de grado, era dedicarme a la investigación. Disfruté un montón con la elaboración de este trabajo y opté por hacer el máster de física de la antigüedad en la Universidad de Zaragoza, que tenía la opción de cogerse en el trabajo, tanto de historia antigua como de arqueología. Y más de lo mismo, con lo que más disfruté en el máster fue con la elaboración del trabajo final de marzo. Además, cogí un tema así un poquito no muy común, porque era algo no muy controlado por los profesores de la universidad. Y estudiamos el tema de cómo eran las ciudades supuestamente fundadas por Alejandro Magno en su campaña de conquista del Oriente. Y si había restos arqueológicos descubiertos. Y la verdad es que, aparte de que disfruté mucho con la elaboración de este trabajo, tuvo buenos resultados, con lo cual, digamos ya que iba enfocado un poquito al mundo oriental. Y a la vez que estaba realizando este máster, un día encontré un anuncio en una página de Facebook, de estas que estamos metidos, superiores o arqueólogos profesionales, ¿no? Que anuncian como factorías para excavaciones. Y resulta que encontré esta de una escuela de campo para trabajar en un yacimiento en Egipto. ¿No? Buscaran 10 estudiantes para ir a Egipto a formarse en Egiptología. Yo en un primer momento pensé, no me van a coger, porque cogerán a gente con un curiclo excepcional y seguramente no pase ni la primera clima. Lo eché porque nunca se pierde nada, ¿no? Y pase la primera preselección. Por lo tanto ya digo, no es nada, habrá mucha gente, vamos a ver cómo va esto. Hice una entrevista por vía Skype, me acuerdo, salí contento de la entrevista y a los dos o tres días me dijeron que me cogían que me marchaba para ir. O sea que es verdad que teníamos que ir a pagar unos ciertos gastos, ¿no? Los primeros años, entonces también es un esfuerzo económico, hay que pensárselo. Pero no me arrepiento para nada, tuve la oportunidad de viajar a Egipto y he de decir que la escuela de campo, si la excavación de los tres meses, ese año eran mes y medio un turno de estudiantes y el segundo mes y medio otro turno. Entonces yo fui el primer turno. Me encantó todo lo relacionado con excavaciones en ese país. No solo ya las maneras, porque cambian, es un yacimiento que es muy difícil trabajar ahí, que es trabajar en otros, ¿no? Además, la cantidad de materiales y el tipo de materiales que es para mí han desconocido hasta ese momento y la verdad es que me gustó muchísimo. Y ya teniendo la suerte de poder seguir creciendo, ya en 2016 como miembro del equipo, estando toda la campaña, y en 2017 lo mismo, ¿no? Y además, dentro de unos cuantos días marcharemos por cuarto año a volver a participar del proyecto, o sea que estamos ya andando. ¿Y cuál es mi situación actual? Deciros que, pues bueno, ahora mismo me encuentro también en que acabo de empezar la crisis doctoral, como bien han dicho, Julia, y pues bueno, me he enfocado todo mi bagaje, la historia antigua, el mundo helenístico, para estudiar este periodo de la historia en Egipto, ¿no? El periodo tolemaico en Egipto, que iría desde la conquista de Alejandro Magno del territorio de Egipto, a los persas, hasta la caída de la última faraona, de la dinastía tolemaica, que sería la famosa Cleopatra séptima, ¿no? La cuarta de la Cleopatra de Marco Antonio y Julio César. Pues bien, una vez que ya conocéis un poquito más acerca de quién soy y cómo he llegado hasta aquí, vamos a meternos ya un poquito en harina, ¿no? Bueno, como he dicho, el proyecto Visitor Amos Hotel Quick no se encarga solo de la excavación de un yacimiento, sino que es un proyecto integral, en el cual se trata de excavar, evidentemente, la tumba, ¿no? Para ver qué tipo de restos atrónicos nos encontramos, pero también de la restauración y la puesta a valor del monumento, de manera que no perdamos ningún dato que se pueda aportarnos y este monumento se pueda poner en valor para que todo aquel que en un futuro desea visitarlo o ir a estudiarlo en vivo, puedo hacerlo, ¿vale? Un proyecto de estas envergaduras implica también que el equipo sea muy grande. Por lo tanto, el equipo que trabajamos ahí es un equipo interdisciplinar, en el cual vamos desde estudiantes a profesionales dedicados a distintos campos, desde arqueólogos, restauradores, antropólogos, ceramólogos, arquitectos, ¿no? Digamos que el equipo que viaja, por así decir, extranjero, ¿no? Españoles, aunque también hay estudiantes de algún otro país, que viaja a Egipto, somos entre 35 o 40 cada año. A todo esto hay que sumarlo un equipo de profesionales egipcios que trabajan codo con codo con nosotros allí, que ellos son de ahí, de luxo, y trabajan en distintas excavaciones a lo largo del año. Entonces, cuando vamos nosotros, hay unos equipos que viven con nosotros, tanto de arqueólogos egipcios como, muy importante, una familia de restauradores, que son los que se encargan de llevar a cabo la restauración y el levantamiento de las columnas, que luego veremos, que estaban dentro de la capilla del visible. Ellos conocen muy bien, mucho mejor que nosotros, los materiales con los que ahí abundan, entonces, la verdad, que tienen, digamos, un dominio mucho mejor de la técnica. Y, por si fuera poco, también hay un equipo de unos 20 o 30 obreros cada año que se ocupan de las labores más, digamos, menos agradecidas en la excavación, pero que son igualmente necesarias, como puede ser el retirar los escombros o ayudar a cribar, etc. Entonces, todo esto hace que seamos un grupo de unas 50 o 60 personas día a día trabajando en la tumba. Entonces, somos unos equipos más grandes que hoy envían a la ventópolis de Bara. Y, atendido un poco al protagonista, de verdad, de este proyecto, que no es otro que la tumba del visible, es necesario para entender en global este yacimiento que contextualicemos muy bien, tanto geográfica como históricamente, esta tumba. Como seguramente todos sabréis, la aparición de las grandes civilizaciones antiguas vino condicionada por la abundancia de un elemento básico para la vida, que es el agua. Es por ello que, tanto la civilización egipcia como las civilizaciones mesopotámicas surgieron al amparo de los grandes ríos paudalosos de hace momento, como eran el Nilo, el Tigris y el Eurates. Pues bien, si vemos esta imagen, entendemos muy bien la importancia que tenía este elemento natural como eje vertebrador del poblamiento en este territorio. Es por ello que los primeros pobladores se acercaron en dos núcleos principales. En primer lugar, la zona del delta del Nilo y el oasis del Fayú, que es lo que conocemos como el Bajo Egipto. Y, en segundo lugar, siguiendo el curso de arriba del Nilo, río arriba, nunca mejor dicho, pues lo que conocemos como el Alto Egipto. En un momento, las élites del Alto Egipto conquistarán a las del Bajo Egipto, en el 3100 a.C. aproximadamente, y se convertirá por primera vez en una única unidad política y territorial, bajo el mandato de un único faraón. A partir de este momento, digamos que se alternarán épocas de gran estabilidad política y unificación con pequeños momentos de crisis política en los cuales habrá pueblos extranjeros que invadirán el territorio o incluso sublevaciones internas, siendo normalmente las élites del Alto Egipto las más un poco revolucionarias que se levantarán contra el poder centralizado del faraón. Todo lo vemos, lo tenemos muy en boga incluso en la actualidad de nuestro territorio. Entonces, Tebas, que es lo que nos interesa, sería la capital del Antiguo Egipto, tanto religiosa como institucional, y a partir de la Dinastía XVIII, que es la cual se enmarca en nuestra tumba, será la capital oficial de todo el territorio de Egipto. Y las dinastías de los faraones del Imperio Nuevo trasladarán su capital a Tebas y serán enterrados en las necrópolis de Habana. Viendo también esta imagen, entendemos muy bien por qué los egipcios para ellos tenían tan importancia los elementos naturales que configuraban su territorio, puesto que, por un lado, el Nilo era fuente de vida que distribuía el país de norte a sur. Y, por otro lado, el Sol, que salía por el este y se ponía por el oeste para volver a nacer al día siguiente, también era fuente de vida, puesto que permitía que las cosechas, año tras año, floreciesen y hubiese comido. Estos elementos naturales harán que incluso los egipcios también los tengan en cuenta a la hora de elegir los materiales para fabricar sus objetos de culto ritual, por ejemplo, objetos religiosos, y también para las construcciones, que es a lo que nos interesa. Es por ello que las necrópolis egipcias, normalmente, casi la mayor parte de las veces, se localizan en la orilla occidental del Nilo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el Sol nace por el este y va a morir por el oeste. Por lo tanto, el oeste es la zona de los muertos. Además, la arquitectura egipcia se va a caracterizar por buscar siempre dos cosas. La grandiosidad y el sentido de la eternidad. ¿Y con qué material creéis que se consigue esto en los edificios? Con la piedra, evidentemente. Es por ello que la piedra va a ser el elemento constructivo con el cual se van a construir los grandes templos y monumentos funerarios, mientras que otro material que se ve mucho en los yacimientos egipcios, que es el adobe, el adobe es básicamente ladrillos de barrio y paja secados al sol. También se utilizaba mucho en las construcciones, pero se lo van a reservar para el ámbito doméstico, para las casas o estructuras secundarias de los grandes templos o de las grandes tumbas. Si bien no siempre ha sido así, puesto que, hay que decir, los farágonos de la primera y segunda dinastía, los primeros farágonos de Egipto, se enterraban en las famosas mastabas egipcias, que eran enterramientos fabricados con ladrillos de adobe. Básicamente, se constituían de un gran pozo subterráneo que llevaba la cámara funeraria del faraón y una serie de cámaras secundarias subsidiarias donde estaba la cual funerario del personaje. A esta subestructura se le superponía a otra estructura hecha con ladrillos de adobe. Y esto será así hasta la llegada al trono del faraón Gieser, o José, en la dinastía tercera, el cual será el primero que declinará enterrarse en mastabas hechas de ladrillos de adobe para pasar a construir la primera gran pirámide de la historia de Egipto, que ahí conocemos como la pirámide escalonada de Saqqara. Para conseguir tamaño monumento, era evidentemente necesario hacerlo con grandes bloques pedreos. Y tengamos en cuenta que esta pirámide alcanza los 60 metros de altura, desde la punta hasta su base. Y también a partir de este momento, las pirámides eran un ejemplo del poder que ha tenido en vida el faraón. Cuanto más grande y más perfecta sea la pirámide, mayor poder ha tenido este faraón en vida. Y para entender muy bien esto, hay que saber un poquito cuál era la concepción que tenían los egipcios de la realeza, ¿no? Del faraón. Para ellos, el faraón era un dios en la tierra. Por lo tanto, era el intermediario entre los hombres y los dioses, seres humanos y los dioses. A su vez, también estaba asimilado al dios Horus, hijo del dios solar, Ra, que estaba en el cielo. Por lo tanto, cuando el faraón difunto, Horus, moría en la tierra, tenía que ascender a reunirse en el cielo con su padre, Ra. Para ello, ¿qué mejor ni construir una gran escalera o, en el caso de las famosas pirámides del Inca que todos conocéis, una gran rata perfecta que llevase hasta el cielo? Esto seguirá los faraones, seguirán eternándose en pirámides hasta finales del Imperio Medio y, como decimos, alternarán periodos de gran estabilidad política y unificación con pequeños periodos de crisis y descontrol. Hasta lo que nos interesa que es la llegada al poder de la dinastía XVIII, más o menos en el 1550 a.C., que unificarán de nuevo el país y dejadarán su capital a Tebas. Además, a partir de este momento hay un gran cambio y es que los faraones dejarán de enterrarse en pirámides para construirse sus tumbas en hipogeos excavados directamente en las montañas de manera que estén ocultos. Es verdad que estas tumbas también se decorarán con frescos y relieves muy ricos que se aseguran en la vida eterna y es por ello que conocemos los enterramientos de la tumba de Tancamón, la tumba de Nefertari, que están en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reyes. Y no solo los faraones se enterrarán en tumbas excavadas en la roca, en la montaña, en la montaña, sino que también los principales miembros de la administración faraónica, tanto de la burocracia como del plero, decidirán construirse sus tumbas de igual forma en un valle anexo al Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Luxor, las iguateras, que es lo que conocemos como el Valle de los Nubles, que sería esta zona. Si el Templo de Luxor está aquí, en la ciudad actual, pues en esta zona. Y por eso es lo que nos interesa porque en esta zona es donde se encuentra la tumba que mandó construir este vestido. Como vemos, a la tumba se entra por un pequeño corredor central, al cual se accede a un gran patio al aire libre corticado. ¿Qué es lo que vemos? Que tiene una forma irregular porque sabemos que en determinado momento la construcción de esta tumba se detiene. Si seguimos, vemos la fachada oeste del patio, una entrada a una capilla solar instalada directamente en la roca que estaba cubierta, en la cual sabemos que había 30 columnas en el momento de la construcción, pero de las cuales hoy en día ya vemos que no queda ninguna. No quedaba. Y un pequeño, digamos, aquí habría un corredor transversal a la capilla que se empezó a construir pero no se llegó a construir. Estos son unos 800 metros cuadrados de tumba, o sea que es muy grande. Volviendo al patio vemos que en las paredes norte y sur hay una serie de tumbas secundarias que sabemos que fueron excavadas en época posterior a la de la construcción de la tumba. ¿Y por qué esta tumba está inacabada pero con posterioridad se vuelve a reutilizar y hay gente enterrada ahí? Pues para dar respuesta a estas preguntas tenemos que entender muy bien quién era este personaje, el famoso visión de Mejote de Juy y qué es lo que estaba pasando en Tebas en ese momento. Pues bien, el faraón que reinaba en aquel momento era Mejote III uno de los faraones durante cuyo reinado mayor esplendor alcanzó el territorio de Egipto y sabemos aunque esto es discutido por algunos historiadores egiptólogos que asoció en un momento de su reinado al trono a su hija Mejote IV el que posteriormente será conocido como Agenaton o Agenaton entonces Mejote III tenía un visir un visir es así como primer ministro jefe de todo el sistema de funcionarios del faraón ¿qué es lo que sucede? pues que en un momento de esta corregencia Mejote IV decide llevar a cabo uno de los actos que mayor problemas llevó a la historia de Egipto en aquel momento que fue intentar implantar por primera vez en la historia de Egipto una religión monoteísta dedicada al dios solar a Ton ¿vale? algo que iba contra los paradigmas de todo lo que había habido hasta entonces porque la religión egipcia era tradicionalmente la religión de muchos dioses a los cuales había quedado todos contentos y cada uno tenía su expresión en la tierra ¿no? por lo tanto uno de los defensores de la religión tradicional sobre todo de la religión del dios Amón que era el dios tutelar de la ciudad de Etebas fue nuestro visir entonces sabemos que en un momento gracias a las excavaciones lo sabemos en un momento de la construcción de la tumba repentinamente los trabajos se paran los obreros huyen de ahí y al poco tiempo llegan incluimos que seguidores de Ameshotes IV ¿no? que había cambiado su nombre a Agenator el espíritu luminoso de Ardón para destruir todos los relieves en los cuales apareciese la cara del visir las manos del visir o el nombre del visir ¿no? digamos para borrar su existencia y que esto no pudiese resucitar ni vivir en el más allá algo parecido a que hacían los emperadores romanos con la dama de memoria ¿no? llega un momento que tras haber muerto a Ameshotes IV se restituye digamos la religión tradicional paulatinamente construyendo su tantamón poco a poco y los altos funcionarios de Tebas sobre todo los miembros del alto clero de Amón de Tebas deciden venir a la tumba construir sus tumbas ellos mismos para enterrarse así como un símbolo de honor estar en un lugar de un personaje que había descendido su religión a otra entonces muy bien contextualizado ya lo que es la tumba ¿no? podemos ya pasar a ver cuáles son un poquito los trabajos que se han realizado y entender un poquito cuáles son los hallazgos más comunes que nos encontramos en Egipto en una necrópolis que la verdad es que hacen que en parte sea excavar allí sea algo único y espectacular para empezar hay que mirar el estado inicial en el cual se encontraba el valle en el año 2009 como vemos estaba completamente cubierto por metros y metros de escondo ¿vale? que había ido acumulando ahí durante los años tenemos que decir que esta tumba estaba completamente sin estudiar no estaba catalogada ¿vale? estaba indocumentada y no se había excavado nunca por lo tanto la situación era esta la puerta de la capilla ni se ve en esta imagen entonces una vez se pudo acceder al interior de la capilla nos encontramos con que esta también estaba llena de escombros de basura incluso ¿no? volvemos aquí botellas y y que había claros signos de que había de que estaba en unas condiciones ruinosas ¿no? bien se planea la excavación se toma las unidades de la tumba y se hace una cuadrícula para proceder ¿no? de manera que se hace un cuadro de tres por tres metros para muy bien entrenar cada año por sectores de la excavación y saber muy bien localizados dónde aparece cada año ¿no? cómo se hace en toda la excavación los primeros años 2009 y 2010 había que liberar el espacio ¿no? de la tumba para ello se empezaron las excavaciones y en seguida este yacimiento dio muestras del espectacular digamos la potencia que tenía en cuanto a dar materiales ¿no? yo salgo con las cosas que más disfruté cuando fui y me impresionó era la gran cantidad de materiales que aparecen y materiales además muchos de ellos relacionados con el mundo funerario por lo tanto tienen esa digamos esa aura de cosas misterio ¿no? de fascinación que es muy bonita y hablando de ese ámbito funerario una de las figuras que más nos encontramos objetos son estos usertis ¿algunos sabéis lo que son este tipo de objetos? se desconocen también como como servidores ¿no? porque se enterraban como amuletos con los muertos para que estos realizasen las tareas más laboriosas en el más allá ¿no? que no queremos estos en su vida hoy en día pues como vemos tiene una clara postura de modificación con dos azadones en cada mano y en su espalda una percha con dos cántaros de agua o dos colsadas de semillas depende de la época ¿no? además es muy curioso el tipo de color y material del que está eso como vemos es un color azul muy brillante y esto es porque en Egipto es uno de los primeros lugares que tenemos constancia de la fabricación de cerámica vidriada ¿no? y muchos de los objetos que se fabricaban con esta cerámica vidriada conocida como palenta están relacionados con ámbitos funerarios o podemos ver distintos amuletos además el color este material era importante porque su color azul verdoso vidriado simbolizaba muy bien lo que hemos dicho los elementos naturales de Egipto tanto el color del nilo como del cielo símbolos de vida y de resurrección por lo tanto era perfecto para los amuletos funerarios este tipo de materiales son otros amuletos que nos encontramos mucho en las excavaciones de los yacimientos de la necrópolis como veis son escarabeos y se llaman así por la característica forma de escarabajo que tienen ¿por qué es así? puesto que los egipcios pensaban que el sol cuando salía por el este era un enorme escarabajo que iba nacía por el este iba circulando por el cielo envejeciendo hasta envejecer completamente y morir por el oeste para el día siguiente volver a crearse a sí mismo y renacer por lo tanto es ideal para un amuleto que asegure la resurrección en el más allá del diente al igual que utilizarlo fabricarlo por fallecer gente estos son otros materiales los encontramos muy a menudo en la excavación que son collares que iban decorando con gong cubriendo el cuerpo enmonificado del faraón o sea del faraón o del difunto ¿por qué estos nos encontramos estos amuletos y tantos collares en la excavación? siendo que tendrían que estar dentro del sarcófago o de la momia porque otro de los rasgos de nuestra excavación es que desde época antigua ha sido exfoliado desde época antigua y hasta época moderna y esto ha sucedido en la mayor parte de las necrópolis egipcios hay datos de que había en época antigua ladrones que iban por la mente a las tumbas extraían los sarcófagos de las tumbas los abrían se llevaban los objetos de valor y lo que no nos interesaba lo tiraban pues nuestra excavación está llena de restos de tumbas escoliadas de sarcófagos bien siguiendo cronógicamente con los trabajos en el año 2011 y 2013 se concentraron todos estos desde el 11 al 13 dentro de la capilla como veis llena de escombros y lo que sí que se pudo constatar es que el interior de la capilla había sido objeto había sido un taller de fabricación de momias que se enterraban se fabricaban de toda la capilla y se enterraban en distintas tumbas tanto las secundarias nuestras como cercanas a la nuestra de manera que nos hemos encontrado un montón de restos relacionados con el proceso de modificación de los canopos salditos de natrón el hecho de donde se tumbaban las momias etcétera y una vez excavado el yacimiento vimos que las columnas estaban sin digamos en este estado y había multitud de fragmentos de relieves que pertenecían a las columnas a los techos o a las paredes por lo tanto la hora de excavar tienes que estar con mucho cuidado para que no se descafe ningún fragmento que tenga algún relieve que este puede algún día se ha recolocado si Dios quiere dentro de la tumba y visitar entre ellos pues digamos que uno de los hallazgos más importantes fue las dos descripciones que pertenecían tanto al paráneo en el tercer como al mecan del cuarto como por ejemplo digamos que en este departe como he dicho que había es la primera prueba física que hay que estar por ejemplo entonces lo que se ha hecho con estas descripciones es una vez levantadas las columnas restituirlas a su lugar original ¿vale? de manera que todo aquel que quiera visitarla en un día y acudir a la prueba física para cualquier trabajo o cualquier cosa pueda hacerlo ¿vale? por eso que es un proyecto integral y bueno ¿qué nos quedaba a partir del año 2014? pues un trabajo titánico que era liberar descombros toda la superficie del patio esta fue un poco la distribución de los trabajos y he de decir que a partir de este año ya 2015 fue el primer año que trabajé ¿no? entonces los trabajos que yo he llevado a cabo ahí han tenido lugar siempre en el contexto del patio eh otro de los objetos que nos aparecen mucho en las excavaciones en las necrópolis son los conos funerarios ¿no? estos se enterraban con el difunto y poseían el nombre y el título de una pequeña oración dedicada al difunto en escritura geolífica ¿vale? ¿qué pasa con este cono? ¿qué se encuentra en nuestra excavación? que pertenece a un personaje que sabemos que se enterró en otra tumba dejará la nuestra por lo tanto es una muestra más de expolio continuado y de revoltijo que hay en esta excavación ¿no? en este yacimiento al igual como digo con muchas necrópolis pero también encontramos distintas eh la entrada de distintas tumbas ¿no? secundarias que se hicieron en el patio lo curioso al encontrar una tumba de estas en Egipto es que no puedes entrar lo que le apreciaría es nada más descubrir una entrada a una tumba nueva es meterte una linterna espantar murciélagos y ver a ver lo que hay ¿no? está prohibido tienes que avisar al ministro de antigüedades y si tú quieres proceder a esa excavación que no es tuya a ese lugar tienes que pedir permiso para otro año primero para que te permitan entrar y documentar sin tocar nada documentar es entrar ver lo que hay tomar medidas para revisar los planos ¿no? y ya otro año proceder a la excavación o sea que hay muchas trabajas a la hora de excavar pero porque hay este tipo de cosas que hay que hacerla bien porque si no todos nos meteríamos en un primer momento a saber qué nos pasaba nos podíamos tener por algún punto o algo y la liábamos y en 2014 apareció uno de los grandes descubrimientos de este proyecto ¿no? que es un sarcófago con entrenamiento intacto que sabemos que pertenecía a una sacerdotisa del río de Amor ¿no? una sacerdotora de Amor pues bien este sarcófago apareció a poquitos a poquita distancia de la roca del suelo original del patio ¿no? pegado a la fachada de la capilla y como vemos a la hora de abrirlo apareció la momia de esta mujer intacta como se enterró hace 3000 años si es bien sabemos que no que pertenecía al clero de Amor porque aparece su título pero no aparece su nombre por eso se ha quedado como el sarcófago de la cantora de Amor la momia de la cantora de Amor y si parecía poco al año siguiente en 2015 se iniciaron los trabajos de excavación en digamos la otra esquina de la fachada de la capilla donde había una potencia de escombros de unos 6 metros aproximadamente pues después yo voy a decirle aquí que estuve el primer turno mes y medio nos quitamos unos 4 metros y medio de escombros ¿no? y nos fuimos dejando ya pues un metrito y un poco más para retirar y llegar al suelo original del patio ¿qué apareció en el suelo original del patio? pues un enterramiento de trabajo intacto excavado ya en el suelo original y que se había tapado con 4 grandes losas de piedra caliza entonces a la hora de limpiar de barrer el suelo se veían las juntas que habían sido rellenadas por mortero pero es verdad que se notaba que ahí había algo la sorpresa fue al levantar estas grandes losas de piedra que apareció el sarcófago de un sacerdote que pertenecía al clero de Amón ¿y por qué conocemos esto? porque a la hora de abrirlo ahí dentro sí que apareció el título del señor el nombre Ángel Benjonsu ¿no? aparte de numerosas iconografías que aparecía el difunto haciendo distintas ofrendas y los dioses ¿no? y algo muy curioso y que te hace darte cuenta del lugar en el que estás trabajando y del nivel del proyecto es que cuando encuentras un hallazgo de estas características como es un sarcófago que no se ha descubierto hasta ese momento todo se paraliza la excavación se paraliza la gente se revoluciona y se avisa al Ministerio de Antigüedades y tienes que esperar hasta que el propio Ministro de Antigüedades de Egipto viene a la excavación a oficiar una especie de ceremonia de apertura del sarcófago ¿no? él tiene que ser el que oficia esa ceremonia y el primero que tiene que abrirlo entonces quiero que veáis un pequeño fragmento de un vídeo para que veáis un poco qué espectáculo se monta porque la verdad es muy peculiar acuden gente de toda la región líderes políticos periodistas ¿no? de nacionales internacionales 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 de la humanidad de la humanidad, pero es un titán normal de este tiempo. Esta belleza fue inscribida en la oficina divina a la Mundo de la humanidad. La de los Nacos y el dominio en la de los Nacos del adultos. La de los Nacos y el dominio, de la que vivi aquí los Nacos y el dominio, con los Cacos y el Dios de los Nacos. El Amun, Cahil, Karabin, o Cátib Karabin, el edad Amun, y mebróquil. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, tras dos hallazgos de este calibre, digamos que en los dos últimos años, 2017, lo que quedaba era acabar la excavación de la segunda mitad del patio, que es lo que hemos hecho en los últimos años, y pues digamos que ha parecido más de lo mismo. Mucho resto de espolio, distintos de cerámica, montos de amuletos, cuentas de collares, máscaras de sarcofa, orejas de petición, muchísimas cosas. Y lo que sobre todo se ha demostrado es que ha habido ocupación de la tumba para distintos trabajos, hasta incluso de época grecorromana. Por ejemplo, han aparecido estos dos hallazgos, una clara llave romana, que seguramente se utilizaría para abrir alguna de las puertas de las tumbas adyacentes de ahí, y una moneda que, como vemos, tiene la efigie de Despasiano, el fundador de la minestía Flavia. Y esto es muy curioso, porque los emperadores romanos llegaban a controlar, cuando Egipto era provincia de Roma, ellos emitían moneda ahí para decir que somos buenos emperadores, y para que no todo fuera malo, por así decirlo, en el reverso solían asociarse a una deidad típicamente egipcia, digamos como forma de legitimación. Digamos que tengo el beneplácito de esta diosa, que por el tocado que tiene, seguramente fue la diosa Isis, porque tiene la corona jatjórica del disco solar, y los dos cuernos de la diosa jatjórica. Y también un hallazgo muy bonito, que nos apareció ya justo también en el suelo original del patio, fue el de un par de mazas de cantero. ¿Para qué sabían estas mazas? Pues era la herramienta con la cual los trabajadores que estaban fabricando la tumba, construyendo la tumba, golpeaban la piedra para hacer moldearla a su gusto. Entonces estas aparecieron en un nivel ya que estaba intacto, sin expolio, justo por encima de la roca original. ¿Qué nos dice esto? Pues que en un momento concreto huyeron de ahí, dejaron los aparejos donde se quedaron, en el sitio que estaban, y no volvieron. Entonces digamos, cuando encuentras un objeto así en estas circunstancias, ocurre como que si viajas a una máquina de tiempo y contactas con esa persona que no conoces de nada, pero que ha estado realizando tu mismo trabajo que tú, o muy parecido, en un mismo lugar, eso sí te sacaron 3.000 años. Pero la verdad es que la sensación que tienes ahora de descubrir esto, a los que nos dedicamos al estudio de la historia o a la arqueología, y nos dedicamos a saber qué pasó a este tipo de gente, es impresionante. Y ya para ir acabando, uno de los trabajos que se ha realizado este año, último en 2017, fue la excavación íntegra de una de las tumbas secundarias. Que es esta que tenemos aquí, que se había localizado la entrada en el año 2010, se había documentado en el año 2014, y este año, último, se habían conseguido los permisos para excavarla. Como vemos, está a una altura superior al del resto de tumbas secundarias, por lo tanto nos indica que esta es más moderna. Sabemos por la tipología y por los objetos que han aparecido cerca y dentro de la tumba, que sería de época grecorromana, seguramente cercana a Cristo. Sin duda, es una de las experiencias más espectaculares que he tenido como arqueólogo, el poder trabajar en una tumba egipcia, teniéndote que arrastrar, digamos, por la primera cámara. Bueno, os explico. La tumba se compone de dos cámaras que están a nivel de la puerta, primera y segunda, un pozo de unos 5 metros, 5 metros y medio, muy estrechito, de forma cuadrada, y accedes por él a una tercera cámara, que como digo, está unos 5 metros y medio, 6 metros, por debajo del nivel original del suelo de esta tumba. Entonces, pues eso, para acceder teníamos que pasar avanzándonos, los trabajos aquí son muy laboriosos porque está levantando tierra, casi no hay aireación, ¿no? Entonces te comes, hay polvo en suspensión y es difícil. Pero, bueno, para acceder por el pozo a la tercera cámara, tuvimos que entrar dos escaleras de madera pequeñas, porque una entera no cabía para poder girarlas, bajarlas abajo de una en una, montarlas a pulso abajo, bueno, se lo hacían, no se guiaban los poveros, que están ahí, la verdad es que están fuertes. No, entonces tenías que bajar por escaleras de madera, colocar aquí dos vigas para poner una pole así, improvisada con una cuerda, y poder, con un capazo, bajar el material y subir el escombro, ¿vale? Además, me acuerdo que abajo tuvimos la suerte de estar únicamente, solo cabíamos dos, estábamos mi compañero Alberto y yo, y una vez vacía el escombro, la tercera cámara, me día 1,40 de altura. Con escombro, pues restaré bastante. Teníamos que estar en las posturas incomodísimas trabajando, con un calor que te mueres ahí, porque, claro, 5 metros sin aireación, sin ventilación, ahí hacía muchísimo calor. Nos bajaron un tablón, con una bombilla así incrustada, un poco de malas maneras, con un cable que se subía por el pozo hasta el generador eléctrico de la tumba, de la acrópolis. Y lo que pasa en Egipto es que, si de posilla se va la luz muchas veces en la ciudad, en la acrópolis ya no te cuento. Entonces nos encontraban más de una vez, que de repente nos quedamos a oscuras, simplemente alguna internet que llevábamos ahí pequeñita en el bolsillo, pues rodeado de cuerpos unificados, que habían sido poliadas a tu manépoca antigua, entonces nos teníamos alrededor. Y es curioso la imagen. Pero, como os digo, es una de esas cosas que Egipto te puede dar, trabajar en una tumba en fin de antigua y estar metido como si fuera en una excavación del siglo XIX, en el siglo XX. Y la verdad es que nos lo pasamos como niños pequeños, como nos podéis ver. Bueno, uno de los hallazgos también más importantes que apareció en la excavación y que tuvo, por suerte, apareció dentro de esa tumba, la primera cámara, es este anillo metálico que vemos aquí, con la imagen de una mujer, una mujer con un peinado en tirabuzones, una especie de tocado encima de la cabeza, un collar típicamente egipcio, un pendiente, y un mentón y nariz bastante prominentes. Pues bien, este tipo de anillos se han conservado bastantes, pertenecientes a esta época, y sabemos que se utilizaban para sellar documentos. Probablemente perteneció a uno de los miembros de esta familia que se enterró aquí, que serían funcionarios del sistema administrativo del faraón desde el momento. Aquí tampoco os puedo contar mucho más, porque estamos pendientes de presentar los resultados. Está en estudio esta pieza, además como pertenece a la época en la que yo estoy estudiando, digamos que soy igual encargado del estudio iconográfico de esta pieza, y si todavía en la día que viene lo presentaremos en un congreso oficial. Y bueno, simplemente deciros que el estudio iconográfico arroja muchas opciones de que la mujer aquí representada fuese una reina alienística, y si aportamos un poco por un aspecto iconográfico muy concreto y por el contexto de la TUME y de los otros hallazgos, puede ser que la mujer aquí que aparecen a la ley fuese a lo que va a darse. Pero es una hipótesis y aún está por elaborarse. Y bueno, ya ahora sí que para acabar, un poco hablaros de las peculiaridades que ya hemos contado algunas, pero que tiene excavar en Egipto y que se hace un poco en puna de la excavación, cuando no estamos ahí tragando polvo. Una de las cosas que más me impresionó y el primer año que fui es que trabajamos, como he dicho, con codo con codo, con multitud de personas de allí, profesionales egipcios, y en concreto, por ejemplo, con los obreros, que en teoría se encargan en todos los yacimientos de realizar las tareas más laboriosas, como de desescombrar, pero debido a la holografía de nuestra tumba, resulta más bien que las fotografías, el patio está excavado directamente a la montaña, por lo tanto hay muchos metros de profundidad. Para sacar el escombro necesitamos, no hay otra forma, por lo tanto en muchos sitios, que hace una cadena humana para sacar con capazos, y las escuelas de capazos, para sacar el escombro de la tercera que la tenemos arriba, y la tenerla ahí. Por lo tanto, en lugar de dejar solo todos ellos, también nos ponemos nosotros siempre, y digamos se crea un clima de buen rollo normalmente, pues ellos cantan sus canciones, nos juntamos las muestras, nos intercalamos, y la verdad es que esto hace que el día a día la exploración sea mucho más amén. Porque imaginaos durante 10 o 11 semanas trabajando juntos, pasando calor, pues muchas veces hay momentos que no estar para mucha broma, pero esto también ayuda a que se genere un clima de buen ambiente de trabajo. Por no mencionar el lugar idílico en el que estamos, estamos trabajando en plena necrópolis de Vana, por ejemplo nosotros, esto es al amanecer nada más llegar a la excavación, llegamos a las 6 de la mañana ahí, ¿y qué nos encontramos? Pues que el sol empieza a amanecer por la orilla este del Nilo, empieza a iluminar toda la necrópolis, y es cuando aprovechan unas presas de turismo para hacer los vuelos de globo. Pues de aquí al lado pegadito a la necrópolis parten un montón de globos, y como muchas veces estos elementos son incontrolables, son de buena la necrópolis, y más de una vez hemos estado a punto de que nos aterriza aquí mismo. Es una imagen preciosa, esto del amanecer con los globos, y esto lo vemos prácticamente cada día. Por no decir también que trabajamos a 5 minutos del gran templo funerario de la reina Harset-sur, de Río del Bajari, no que lo mismo, ver amanecer y como poco a poco el sol ilumina la fachada de este templo con la montaña detrás, es una visión impresionante. Y bueno, pues fuera de la excavación, nosotros trabajamos 6 días a la semana, de sábado a jueves, porque el viernes es el día oficial de festivo, no, en la religión surmana, y por la mañana, de 6 de la mañana a 1 y media, 2 del mediodía. ¿Qué hacemos por las tardes? Dormir, sobre todo. Pero no, también aprovechamos cuando podemos a dar un viajecito, por ejemplo, con una balda, pues ni lo arriba, ni lo abajo, ver a acabecer en el barco, cruzar al centro de Luxor, ir a un paseo por el bazar, si nos aparece que nos llegamos a vasallero un poco y nos hagan comprar cosas. O tomarnos simplemente un refresco ahí en una tarantita pegadito al nilo mientras anochece. También montamos el globo, eso es verdad, no solo nos utiliza montar el globo, nosotros también. Y, por supuesto, visitar todos los monumentos de los cuales Esteban está llena y repleta por la actual Luxor, que son muy famosos, como puede ser el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, aquí tenemos la tumba de Tutankamón, que se encuentra allí, es la más pequeña del Valle de los Reyes, aunque tenga mucha fama, tiene fama porque se encontró el Sinex Poliari con todo dentro, pero en realidad es de las, no es de las más espectaculares que hay ahí. O la tumba de Nefertari, en el Valle de las Reinas, la gran cantidad de templos, como el Ramesseum, Karnak, el templo de Luxor, o este en concreto, que yo no lo conocía apenas, antes del primer año ahí, y me impresionó muchísimo, que es el templo funerario de Rameses III, el Medina de Jaú, que, como vemos, conserva prácticamente la, muchas estructuras, sobre todo los pilonos, y los relieves, ya que era un farón muy guerrero, son impresionantes, además se llama la atención, además de los colores, que se conservan en el interior, de los cortilos colombianos, etc. Y, por ejemplo, otra cosa que tenemos, a 5 minutos de casa, como vecinos, son los colores de menor. Nosotros, es un grupo, la verdad, salir de casa, ponerte a caminar un poco en el monopolio arriba, y encontrarte a nada, 5 o 10 minutos, esta pedazo de vista. Y los vía no es, como digo, nuestro vía libre. Entonces, ¿qué aprovechamos? Pues, muchas veces descansamos, y otras veces, sí que nos vamos, de excursión, a sitios, que hay que coger ya furgonetas, que tienes unas horas de camino hasta ahí, y, por ejemplo, uno de los templos más famosos, y también muy bonitos, que se encuentra a hora y media de Luxor, es el templo tolemáico de Vendera, donde su sala hipóstila, es también impresionante, con una serie de relieves, y unos colores azules, preciosos. Y, también es verdad, que no solo visitamos cosas, o trabajamos, vamos de relax, sino que muchas tardes, nos esperamos hacer trabajo de gabinete, estudiar cada uno de nuestros trabajos, lo que tenemos que hacer, o ayudar con cosas de excavación. Y, también tenemos un poco de espacio, para la nocturnidad. O sea, es verdad, que hay muchas misiones extranjeras excavando, y, de vez en cuando, hay alguna fiesta de misiones. Entonces, hay una que es muy famosa, que es la fiesta de Halloween, que organiza la misión americana, en la cual vamos todas las misiones, que hay en ese momento, trabajando en Luxor, franceses, ingleses, polacos, japoneses, nos disfrazamos, y, pues, quedamos en la casa de la misión americana. Y la verdad es que es curioso, pues, que estás disfrutado tú de Anubis, tomándote un refresco, y tienes algunos egiptólogos más famosos, que eso lo conocen, con libros, o por cartón, con la televisión, disfrazado de vampiro, pues, tomando algo al blog. Y puedes hablar con ellos, o sea, que es algo llamativo. Y ahora sí que finalmente, pues nada, deciros que en un poco más de 10 días, marcharemos otra vez para allá, a iniciar la decima campaña de excavaciones. Queda mucho por hacer todavía. Se supone que este año, es probable que excavemos la otra de las plumas secundarias del patio, que se sabe que es bastante más grande que la FMTB1, y también está inédita, ¿no?, indocumentada. Y, bueno, que podéis seguirnos en tanto la página web del proyecto, que hay un día de excavaciones, en los cuales día a día se actualiza y se pone lo más relevante que ha pasado en el día, ¿no?, o incluso en la página de Facebook y en la de Instagram, que tengo recientemente, pues bueno, que lo mismo se publican fotos y hacen que el seguimiento de la excavación sea más atractivo. Porque hoy en día, todo el proyecto cultural tiene que saber manejar un poco las redes sociales y hacer cercano a la gente, no que llegue nuestro trabajo, de manera que podamos engancharlos y que nuestro trabajo, verdaderamente, se vea, fuera, no se lo quede para nosotros. Y lo dicho, esperemos que este de nuevo a la campaña regalen muchos hallazgos que yo creo que los va a hacer. ¡Aplausos! 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 Y a la vez, durante ese periodo, el interior de la capilla se utilizó en distintas etapas como taller de mumificación para realizar la mumificación ahí y enterarlas en las zonas más cercanas. ¿Y el visir? ¿Sospecháis que se lo lleva o no que nunca estuvo? El visir, esto ya son teorías más elevadas, pero la idea es que en un primer momento no puede estar enterrado ahí y teníamos la idea de que podía estar enterrado en el patio hasta que, porque vimos que se ve muy bien cómo corta el suelo del patio a mitad y digamos que el otro está sin acabar, pero no ha aparecido, entonces igual nunca llegó a ser enterrado ahí. Lo que sí que es cierto es que los egipcios a la zona de Tebas consideraban que ese sitio era importante por algo. Bien, en honor al visir no tenía por qué estar físicamente ahí, pero si sus relieves o su, digamos, su alma había estado ahí en algún momento, era un sitio de importancia y un honor enterrarse ahí. Por eso se utiliza. ¿Y es al igual en lo que se ha excavado en la necrópolis de Tebas que haya una perduración tan larga en un espacio físico corto como es esta tumba o no es lo habitual, es que corresponda a pequeños más cortos de tiempo y luego se pase a otro lado enterrado? Normalmente hay una reutilización muy clara de las tumbas de la necrópolis Tebana. Es más, diría que muchas veces parece que todo se ha descubierto y está todo excavado. En la necrópolis Tebana hay muchas tumbas que todavía no se han encontrado, como ha sucedido en nuestro caso. O sea, que son montañas y montañas de arena y tierra que se han ido acumulando. Muchas veces una excavación la saca, la lleva a otro sitio y igual acaba por cubrir otra que se desconoce totalmente. Y es una zona que es extensa pero tampoco lo es tanto. Y en muchas ocasiones se reutiliza, sobre todo a partir de, digamos, el declive ya de la dinastía, o sea, del Imperio Nuevo, que digamos, hay muchos periodos de crisis y de revoluciones. Digamos que no es un periodo tanto esplendor, por lo tanto hay que reutilizar muchas veces materiales. O ir a una pirámide a robar piedra de un sitio para utilizarla en otro. Que eso pasa también en muchos yacimientos en esas épocas. Oye, ¿con los sarcofagos también trabajáis o eso ya va con otro...? Con el sarcofago cuando aparece, se hace lo primero un trabajo de restauración mínimo, para que cuando llegue el primer ministro, o sea, el Ministerio de Seguridades, esté más o menos, pues eso, se necesita el polvo, se necesita que no se degrade, ¿no?, dentro de ese periodo. Y luego sí que se realiza un trabajo de consolidación y de restauración. Pero es verdad que al final del año ese sarcofago va al almacén fuego al parte. Entonces, tú si quieres acceder a él, tienes que sobrevivir permisos, en tal, para ya trabajarlo más en detalle. Y, evidentemente, nuestros directores, que Francisco, Martín, Martín, Martín y Sabedman, saben leer geolíticos y ellos son los que ya realizan un trabajo de gabinete, por así decirlo, de investigación acerca de quién es ese personaje, los títulos que tiene y qué genealogías se pueden hablar con los demás enterramientos que se han descubierto. ¿Vosotros no sabéis qué es nuestro olor carnavón? Nuestro olor carnavón yo no lo sé. Pero hay. Y lo que pasa es que hay muchos olores, yo creo que es más que uno. Sí. ¿Y el trabajo es que ha quedado...? ¿Sabes cuál es la reunión con el video? Se ha fijado hasta el ministro de Antigüedades, pero ahí no. Ahí es un personaje muy conocido y siempre está, es arqueólogo trabajando en sus propias misiones. Y la verdad es que ahí está muy buena consideración. Y es una persona que la verdad es que hemos podido poner algunas veces por allí y sigo a sus propias misiones, sigo organizando documentales, estudios... porque sigue sin ley. No es ministro, pero sigo trabajando. ¿Hay alguna excavación del partido? Sí. Hay unas cuantas. Tanto en Egipto, así os diría que Carmen Pérez Ville lleva una en el Delta, que no es el Acrópolis Magna. En la Universidad de Haen lleva otra en la zona del Hawa, que vende el Hawa, en Celta de Asuar. En la misma letrópolis nuestra coincidimos con una misión, la Universidad de Granada, que es la de la Universidad de Granada, que también lleva españoles. Y en la letrópolis también hay más, aún en España la más, pero que descavan en otros periodos de tiempo. Por ejemplo, el proyecto de Tienguti, que descava en primavera, me parece, y algo más. ¿Hay varios? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Es el ácido de un año de euro o...? ¿O qué es el proyecto? ¿O qué es el proyecto? Puede ser, o qué es el proyecto no sé a cuál se refiere, pero sí, sí. Es que lo más difícil es encontrar financiación para estos proyectos. Gracias. Gracias.